¿Sabías que la piel de las jirafas tiene manchas únicas, como las huellas dactilares en los humanos? Además, estas manchas se utilizan para camuflarse y protegerse de depredadores naturales en la sabana africana. Las manchas en las jirafas pueden variar en tamaño y forma, pero generalmente tienen bordes irregulares y se extienden por todo el cuerpo, incluyendo el cuello y las piernas. Déjanos un like y suscríbete para descubrir más curiosidades.